Nos encontramos en la localidad de Volcán, donde ya se está trabajando en la demolición de la primera manzana que fue afectada por el alud. Podemos observar cómo están demoliendo totalmente las viviendas de este sector. El sector, según testimonios de vecinos, no han podido recuperar casi nada de sus pertenencias, teniendo en cuenta la gran cantidad de barro y de escombros que había en cada una de las viviendas. Recién uno de los vecinos, que no quiere hablar ante las cámaras, observaba cómo demolían su casa y pedía que de recuerdo quede la puerta principal por la antigüedad que tenía y para tener un recuerdo de esta vivienda que ya venía de su familia. Se está llevando a cabo a un ritmo normal, aunque solicitan más máquinas para el lugar, más que nada los vecinos, ya que hay una retroexcavadora y dos o tres camiones, según el día, que están trabajando en el lugar. Los días miércoles se reúnen todos los vecinos con los funcionarios para ir observando el avance de la obra y para tratar de colaborar en lo que se pueda para la reconstrucción de gran cantidad de viviendas de estas cuatro manzanas que fueron afectadas en el lugar.